como dice que estos son los hornos que se hacen en el salvador como ve? estas son las hornillas que se hacen aca como pueden ver aqui no va a quedar haciendo seco, pero aqui le vamos a echar lodo despues ajá el lodo esta piedra no la pasa aca cual es piedra fija? no 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 quedan hija si que como el lodo la va a cubrir hermana miren como pueden ver esta aqui le falta un poquito se le pone aqui hay asi miren hable don R que dice don R? que dice don R? que dice don R? que dice? pues cansada con el guacal que trajo ay yo me cansé de que se la espalda me quebre ay la canso la canso es que yo le dije no se lo lleve hija porque se va a descolumnar cabal hijo le dije yo que las niñas hagan fuerza de los de los indebidos estas hornillitas se van a mirar a la gente no hombre estas hornillitas van a estar bonitas primero yo como el amigo ya viene hecho tierra espere mi hija espere y cuando le viene don R? posiblemente esta semana viene el hermano va que si va? aqui lo esperamos aqui lo vamos a esperar con los brazos abiertos si claro asi miren hasta mango la vamos a tener aqui no? aqui voy a poner la hornillita este que alcance ah este es para el comal si para el comal no para el comal es que aqui le voy a poner ladrillo no entonces quiero buscarlo al nivel de este aqui ve pero esta va a quedar bien pequeño no porque le voy a poner otro aqui ve miren este es una piedra 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 va a quedar aqui va a quedar enterrado saquale la piedra ajaj si es grande es grande va va alcanza el otro bloc aqui echele un poquito un poquito de tierra Don Barra abajo para que le agarre va 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 que quede con esto ajaj Don Barra pero no le va a dejar respiradero el respiradero se le deja aqui ve porque como queda medio hoyito pero aqui va a ir el comal si aqui va a ir el comal pero y como si el comal es redondo ajaj por eso ah no aqui tiene que ser no se puede no muchiguitillo ah pues no es que yo pensaba que lo ibas a hacer asi porque cada vez que hicimos una comebuena por el comal ella lo pone asi ve asi ve para que te quede un buen espacio para que vamos para aca esto entonces va a meter la leña tambien la decides no pero dejarle mas espacio aqui para la leña ajaj no es que como este lo voy a ir para aca ve mira pero topeamos mas aca la pared esta va asi ve aqui yo voy a poner una plancha no un comal redondo pero es que si bien el comal siempre queda un comal grande si pues si pero siempre hay muy espacio muy poquito espacio don barra no porque como sáquelo un poquito aqui lo puedes sacar un poquito ahi sáquelo ahi hay asi aqui si asi te cae bien cabal este mal ajaj aqui le podemos echar esas terrores que sobran y le echemos a los hoyos todos los dias para con sorbetes todos los dias para con sorbetes y pasa siempre cuando no tenemos el dinero cuando no tenemos coras pasa que te llegue la cora dijera yo ay que pasa don barra el otro lo puede hacer de este de ladrillo dijo de ladrillo ron de ladrillo ron pero eso lo vamos a hacer ya despues lo pasamos ya no pues si de un solo un solo ah pues si para que tanto pues si para que tanto espera de un modo hay que terminar de un solo pues si ajaj y canada ay dios no hacen nada no para malo estas niñas andan en movimiento ahorita aquí vamos a poner una varilla de hierro cruzada para que el comal no quede pero esto lo va a hacer cuando ya le ponga ya lo forre de lodo y el comal como en la guerrilla la va a depender para allá más para acá más para acá más para acá este blog quedó muy acá no pero hay por ahí para las cacerolas aquí puede poner el otro y como aquí va a ir aquí va a ir este forradito de como se llama aquí va aquí va a poner unos tres hierritos así dos hierritos no pero como aquí va a trepar con el lodo usted le va a hacer un bordito así del lodo y se mole más tierra mejor aquí bien está más al bien bajo miro aquí yo echemos la tierra mejor que hay aquí quede arrasar y así era que si era el movimiento pero le echan agua si le vamos a echar agua porque si ya van a ver que bonito va a quedar vaya quiere más tierra porque estos montables así no queden porque con el lodo ya va a quedar ya el problema es que cuando le echa el agua se le va a consumir más para abajo no me están niñas así que ponen pila aquí trabajador hasta empoya tienen llenas manos si no quieren contratar para poder trabajar ustedes pueden buscarnos mi número no me acuerdo ah bien me acuerdo pero no me recuerdo no me acuerdo si me acuerdo si me recuerdo vaya el pescado ay viene don r veniendo el pescado frito ay don barra ay no había regado las plantas fue bien lo que pasa que no me gusta ver este jardín que esté muerto así digamos pero solo ajá hay más verdecitos se mira así cuando le cae el agua esta es una bendición de agüita que le está cayendo el jardín del edén y cuando vamos a echar aquello por el ladito pues el gato el gato el gato como es el gato ajá el gato jajaja cual es el gato también el gato también le llama la carne de res ajá ajá de veras ajá de veras ay don barra venga echarle agua aquí ve ay bañalas no se han bañado ya estuvo por eso ya se bañaron ya ya me bañé vayas ajá de la de araña donde en el pelo ajá porque se ha topado mi pared jajaja como yo dije tengo una mosca apagada en la pared ajá en la pared una mosca pegada en la pared en la pared una mosca una mosca jajajaja las moscas se movillan voy para ahí pues ahí voy para acá mire para acá si mejor mejor mire puse los madrillos así tiene que quedar mire muchacho ajá voy para terminar la mosca para allá dale dale ay como pueden ver aquí estamos mojando para que el lodo se pegue en la hornilla ajá en la hornilla aquí le vamos a echar más tierra si ahorita voy mira donde ando la caciosa ajá si este parece como aquel hombre que anda en el 6.5 si como le dicen le dicen uno que anda con una llena en la mano y una llena en la mano tachamula ajá ajá o sea que es tachamula habla bien raro ey cachamula cachamula o sea que eso es soldado y es quemado aquí le vamos a tirar lodo vamos a hacer lodo después voy voy, voy, voy 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 ajá ajá yo como antes me decían que me pusiera este es de panda fíjense si por fin va a quedar un polletón de los polletones aquí vamos a hacer la carne cuando vengan los amigos de la USA este amigo que me viene pronto pues aquí lo vamos a traer ay es un animal ay ay araña no un chapulín aquí verdad si los chapulines los chapulines han venido aquí pero yo les tiro agua para que se vayan ajá yo no quiero chapulines aquí porque no me van a acabar las plantas aquí es la ventana ellos solo comerles les gusta miren como le tienen ya las hojas esas como se comen la milpa aquel día les puse veneno pero como la mala hierba nunca muere de que clase de veneno les puso ah les puse ese veneno para chapulines ah de veras ajá ajá esta sergen toda ahí me vienen unos a veces por el teléfono y yo los mando que vayan a comer a otro lado porque yo no quiero que me deje plaga aquí falta tierra allí no allá no ya se hace lodo así va eche más tierra hermano eche más tierra eche más allí para hacer lodo ustedes tenemos ceniza así va aquí está el gondito todavía tiene más tierra bueno pues aquí tenemos a todos los muchachos trabajando sí así es así es tenemos a la fatima miren como trabaja miren barra a ver si también yo realizando la ceniza y eso para que le va a servir barra para que me quede blanco el puñetón ah bueno sin pintura va sin pintura natural ese es pura naturaleza si naturaleza claro claro y el camarógrafo que dice miren como está en movimiento No, aquí tengo que estar en movimiento también, no solo en la cámara. Ya ven que tenía manos de Barbie. No, no! No, como va a creer eso? Ja 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 ja! Ya pensé que manos de Barbie tenía. Ha conocido la cañera también. Si, la cañera. Ya la conoce como quizás por ahí pasa, por eso dices que la conoce. No es que no anduvo el agua a mi? Ajá. El agua la me ha caído. Ah, el agua, ah bueno. Si, porque que haya agarrado un colmo no creo. Como pueden ver los amigos. No, no, al principio que yo rocé caña, sin mentira. Nosotros aquí en El Salvador los rozadores de caña, que yo soy un rozador viejo porque es de los más viejos. Ajá. Tengo más de 26 años de trabajar en cañales. Y si, yo con machete empecé. Mira una vez, ese fue triste para mi. Me fui para el lado de aquí el chino que le dicen, aquí por cara sucia. Ajá. Para abajo. Hey mi hermana! Y mire. Se me olvida la cuma. Pero como yo siempre ando en mi cutillo. Exportando. Y dije yo acá por ahí, no voy a poder trabajar mi hermano. Porque solo el cutillo y yo ando mi hermano. Pues ahorita me dijo, trabaje con el machete. Me dijo, no le digo, no voy a hacer nada. Le dije, mire sin mentirle. Bote tres toneladas. O solo con el cutillo. Al mirar. Tres toneladas. Tres toneladas o tres toneladas. Dejan como nueve dólares. Sí, mire. Miren como va quedando ya la... No hombre, si esto va a quedar bien bonito para después tortear y cocinar. Sí. Claro que sí. Claro. Echémosle más agua para que... Y la Carlita no va a estrenar. ¡Ah, sí! Me extraño. Uno que es trabajador, mujer de casa. Ella va a tortear. Tanto que vamos a tortear. Ella es una niña que puede tortear. Sí. Sí, puedo tortear, pero... Ahorita ya le estamos dando el color al comal. Sí, el color de mis ojos. 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 Miren como queda, ve. Está quedando bien bonito. Sí. Más con ese polvo mágico que le echan. No, es ceniza. Es ceniza ya purificada. Échale aquí, ve. Para que ya vaya agarrando color. Agua. Aquí, nomás por acá. Más por acá. Ok, ok. Tiremosle hasta aquí también, hermano. Señemos estas cizas, ve. Digamos como... Hay más, pues. Hay más ceniza. ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Sí! Hay como una camionada. ¡Eh! Este hermano. No sabe. Después vamos a hacerlo después. Para aterrar estas hornillas. Las hornillas no las vamos a aterrar. Ajá. Solo va a ser aquella, te lo veo yo. Agua aquí. Agua. Sí, solo aquella, siento yo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! Ceniza. Ahí está, hija. ¡Ah, Chivo! ¡Eh, no! Ahí está, Chivo. Yo pensé que decía la brisa. Ajá. Donde está brisa, vi que decía. ¿Y qué me dijo? Sí, como ella dijo que la brisa se la había llevado. Huyendo pensé yo que iba de la brisa. ¡Eso para México! ¡Ve! ¡Ay, señora! Señor. Aguera, hija. Ya, pues. Perdónale, señor. Allí está por el baño. Perdónale, padre. Que la mente, ella no anda normal ahorita. Ajá. Como ella ha viajado lejos, pues. Sí, le ha olvidado todo. Se le ha olvidado todo el territorio. Y en la brisa de la combi, gente venía. Se le borró la mente. Se le borró la mente. Ah, sí. Va, ya no le echa allí. Ya no, ya no. Ahora aquí ve. Aquí ve. No, pues. Está quedando bonito como pueden ver. Aquí ve.